Lo soñé, mi corazón me habló de amor con emoción Si debes la magia, te harás que hacer bien Verás que el futuro sonríe también Creo en los delitos que me cuidan siempre, te caré Creo en los delitos que la vida linda me hacen feliz Llegaré como el tiempo y su corrida a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Atesoro el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Llegaré como el lugar que se detenga Hoy en los minutos se me está escapando al crecer Su gran fantasía, cuídate Y cuando la voy descubriendo Sigue creciendo, se me está escapando Ya lo sé Si yo pudiera congelar la imagen Guardar el tiempo y su capricho en mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!